Bueno, bienvenidos a otro video de nuestro proyecto de accesibilidad digital. Muchos de ustedes nos han pedido que por favor retomemos los videos de magia. Con eso fue que nos dimos a conocer el proyecto Magia Accesible, Magia para Todos. Hoy estamos desde el municipio de Anorí, Antioquia, que a unas 6 horas de Medellín, en el país de Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la tercera temporada de Magia para Todos, pero quería hacer una pregunta para ustedes. ¿Quieren que los videos los tengamos en este canal de accesibilidad digital o quieren que los pongamos en otro canal? O sea, un canal aparte que se llame Magia para Todos. Por favor, déjenme en sus comentarios que teniendo en cuenta eso es que vamos a publicar los videos en este mismo canal o en el nuevo canal que sea independiente, solo para trucos de magia, lo que le llaman apuestas de bar y todo esto que a ustedes tanto les gusta. Retos de inteligencia, cosas así. Entonces, espero sus respuestas. Al final de este video vamos a realizar un sencillo acto de magia para que ustedes vean como un adelanto de lo que vamos a estar manejando. ¿Listo? Gracias por su atención. Bueno, este truco es muy sencillo, es algo como lo que le llamamos apuesta de bar. Necesitamos, estos son los elementos que necesitamos. Una copa, un vasito pequeño, un vaso con agua, unas monedas y un carnet de lo que tengamos, tarjeta de crédito o cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, el reto, lo que vamos a asumir acá es así. Simplemente, por ejemplo, colocar esto acá y decirle a la persona que no son capaces de equilibrar estas monedas ahí a un lado. Entonces, si tratan de poner así una moneda o dos, las que sean, se nos va a caer. ¿Cierto? Entonces, ellos pueden intentar muchas veces y lo que, bueno, si le echan más agua al vaso, pues se va a llenar un poquito, eh, a la copa se va a llenar un poco más. Pero no nos va, pues, igual, cuantas veces intenten, lo que sea, si colocan las monedas en el borde, siempre se va a caer. ¿Cierto? Entonces, el truquito es muy sencillo. Ya cuando les digan a ustedes, ustedes apuestan en una cerveza o apuestan en lo que sea, que ustedes sí son capaces. Entonces, pues simplemente echan agua al vaso, pero el truco está en que llegue hasta el borde, o sea, hasta el límite, a punto de arraigarse. ¿Por qué? Porque eso es, digámoslo, como la tensión superficial del agua, va a ser como una succión, va a sostener el carnet y no va a dejar que se nos riegue nada. ¿Listo? Entonces, veamos, echamos el agua. Ahí, como pueden ver, está full, está el borde. Una ahí. Vamos a poner otras monedas. Vengamos aquí atrás. Otras dos. Otras aquí tres. Otras dos. Llamo en seis. Siete. Ocho. Soltamos. Y pueden ver que funcionó bien. Ahí ganaron ya su apuesta de bar. Así de fallo. Quitamos las monedas. En que estaba hasta el borde. Y así ganaron. Normalmente la gente no va a pensar en llenar el agua hasta ahí. Esto. Espero que les haya gustado. Recuerden a la respuesta. Suscribirse a nuestro canal. Recuerden, estos son trucos para hacer con la familia, con amigos sencillos, padres de familia, sus hijos. En un restaurante no son, pues, los super trucos de mago de Las Vegas. Cada vez hay muchas críticas y todo, de malas. Listo. Espero que les guste. Recuerden suscribirse al canal y decirnos si quieren que hagamos un canal nuevo para magia. O seguimos con este canal. Listo. Muchas gracias. 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 Gracias.